Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo en la clase de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor apúrate que pueden vernos Bueno, ¿hasta cuándo volver a ocultar nuestro amor? Es que no te cuenta que me quieres más Y yo te quiero más y más por ti Ayutlo en mi alma El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Ayutlo en mi alma Le he visto con otro Llevaba sus libros Y le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El redor del cielo Miraba a la chica Miraba a la chica Saliendo de clase Y no estaba ahí Y no estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Ha muerto Ha muerto un amor 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 ¡Suscríbete al canal!